Sofía, ¿puedo jugar? No estoy jugando, estoy haciendo cuadras aquí con Liga. Bueno, si quieres ver una forma correcta de hacer este ejercicio, quédate en esta cápsula. Bien, para empezar vamos a revisar la posición de inicio de este ejercicio. Vamos a necesitar una silla y la misma Liga que estaba usando Sofía cuando pensé que estaba jugando. Entonces nos vamos a sentar en el borde de la silla, vamos a colocar la Liga en nuestros dos pies, así como lo está haciendo Sofía. Nos vamos a colocar bien derechitas en el borde de la silla. Vamos a cuidar que nuestra rodilla y nuestro tobillo estén alineados y esa es la posición para iniciar el ejercicio. Para ejecutar este ejercicio, ya que logramos nuestra posición inicial, uno de nuestros pies se va a quedar anclado al piso y vamos a subir el otro haciendo el esfuerzo aquí. Subimos y bajamos, subimos y bajamos y de esta manera es la ejecución de este ejercicio. La intención de este ejercicio es trabajar únicamente nuestro cuádricep, esta parte frontal de nuestra pierna. Entonces te voy a pedir el favor que te agarres muy bien a la silla, que tu cadera no se levante ni se mueva tu cuerpo al momento de ejecutar este ejercicio. Para que todo el esfuerzo se lo quede el cuádricep todo el tiempo y sea súper efectivo. Bien, vamos a hacer un resumen de este ejercicio. Primero vamos con la posición, nos vamos a adelantar en la silla, vamos a mantener nuestra espalda bien derechita, nos vamos a agarrar bien. La liga ya está colocada en nuestros dos tobillos, el pie ya está anclado al piso, el pie que va a servirnos de apoyo. Y ahora vamos a empezar con la ejecución. Acuérdate de agarrarte bien a la silla para que no se mueva tu cadera y todo el esfuerzo se lo quede tu cuadricep para hacer una correcta ejecución. Y recuerda que la intención de este ejercicio es precisamente trabajar esta parte de tu cuerpo, la parte frontal de tus piernas que son los cuádriceps y trabajarlos al 100%. Así que cada vez que subas y bajes mantén el esfuerzo en esta zona y de esta manera tienes una correcta ejecución de este ejercicio. Si te gustó este video dale click a la campanita y suscríbete a nuestro canal. Y también visita nuestra página www.deporticaonline.com donde podrás encontrar nuestro programa Cuerpo y Mente en Movimiento. No te lo puedes perder. Yo soy Sofía. Yo soy Eri. Juntos somos Deportica y estamos perfeccionando tus conocimientos.